Parceritos, bien o que, aquí con un novio para el canal Bueno, hoy les traigo una partidita, bueno dos partiditas, dos inicios de partidas super buenos Pero antes de eso les quería hacer el respectivo spam diario Les comento parceros, más del 60% de las personas que ven mis videos Y les voy a mostrar, vienen, comentan, dan su like y no se suscriben O sea, ustedes que opinan de esa gente, son unos total cabrones que literal me apoyan Y no son capaces de suscribirse, hay que solo presionar ahí O si está en el computador solo darle click, o sea que cabrones que son Pero bueno parceritos, yo sé que ya se suscribieron Les traigo varias cositas, les tengo varias cositas preparadas cuando lleguemos a los mil Y esto tengo ganas de hacer directicos, no prometo nada Pero pues es lo que tengo pensado dependiendo como vayan las cosas Igual sorteito y cositas así que irán transcurriendo Pero antes de eso igualmente les quería mandar saluditos Estoy viendo que les gusta demasiado esto, o sea una barbaridad Me pidieron 11 saludos, así que ahí va Un saludito para Lucy Moreno, saluditos parceritas Igualmente para Mario López Para Steven Alemán, saluditos parceros Igualmente para Blueface, oh my god, que creo que sube video en YouTube Ahí por si lo quieren buscar Para Flaco Gamer, así que saluditos parceritos Para Patri, saluditos parcerito Igualmente para Sebas JT, que creo que también sube video Así que por si quieren pasarse un vistazo Para Oliver Moreira, saluditos parcerito Igualmente para Emanuel, para Bla Espartan Y para Alex Jatake, saluditos a, espero no se me haya quedado nadie La verdad, saluditos parceritos Si me faltó alguno, comentenlo Y yo en el próximo video lo traigo Así que pues empecemos con la partida parceros Y bueno parcero, acá ya estamos en una de las partidas Porque hoy les traigo dos inicios de partida Pero una brutalidad Las partidas en granja cayendo Se vuelven una locura, una adrenalina Pero muy bacana la verdad Y realmente pues estaría a traerles así partiditas Pero solo los inicios Porque después de que se acaba el inicio Te salen puro bots O sea, y te las pasas corriendo por toda la partida Buscando gente Y eso les voy a mostrar Porque después de que me hice las 5 primeras kills En una partida Me comenzaron a salir puros bots Vean esa locura de gente Mínimo venían como 20 personas Y no que en la miniatura no pude Captar más personas Porque parecían como hormigas Aquí me habían ganado la escopeta Este espectro que había caído aquí primero Bueno, acá yo andaba tremendo loco No tenía absolutamente nada Andábamos con esta skin del Capitán Que está bastante buena Combina con la banderita esta De los marcianitos Está súper buena esa bandera Que me gusta demasiado Ahí me la compré 100 de orito Vean aquí como un tonto Me trago esta mina acá Andaba todo despistado Si me ven un poquito lento Porque realmente no suelo usar A Capitán así Saben que yo suelo Para jugar solo contra tríos Me gusta jugar más con cero Ya en modo solo Si me gusta usar este personaje Bueno, acá teníamos un espectro Sin arma Estaba como algo tontillo ahí Acá Y se nos iba a escapar ahí Porque teníamos una Vector Verde Y pues no teníamos prácticamente Vean acá tiramos una granada Súper mala Ahí la tiramos allá adentro Andábamos como muy nerviosos En esta partida No sé ahí que me pasó Pero bueno Estas minitas Ahí les doy un adelantico Me pegaron una salvada Después Una locura Gente Bueno, acá Últimamente Me está bajando El sonido del juego De muy repentinamente Esto siempre Me ha pasado Pero últimamente Después de la actualización Me está pasando Muy seguido Así que pues No sé si a ustedes les pase Que se les baja el sonido Del juego como tal Y pues Bueno, acá estamos ratoniendo Un ratito Porque estamos Solo versus trigo Y pues No teníamos toda la vida Así que andamos ratoniendo Un rato No queríamos robar esta kill Pero pues Se nos adelantaron Aquí pues Este El Ironman No le logramos Dar ningún disparo Así que bastante bien Andamos ahí A ver si Haciendo el aguante Ahí No queríamos irnos A lo tonto Igual Porque pues Realmente andaba Un poquito tosco Un poquito lento Así que pues Bueno Aquí este No me había visto Y se me regaló Y pues aquí aprovechamos Y tumbamos a Big King Bastante bien Lo rematamos Con unas buenas ratillas De una enseguida Así que bastante bien Ahí sí Pues nos bajamos A lutear De lo lindo Bueno Acá nos llegó otro Y pues le desativamos La habilidad Justo a tiempo Bueno Menos mal Que pegó mal El RPG Eso fue una suerte Para mí Porque si no Me había matado ahí Así que Ahí tumbamos A Big Road Así que bastante bien Ahí Afortunadamente No pegó bien El RPG Si no me hubiera Mandado a dormir Así que bastante bien Ya no Ya tres kilisita Empezando en graja Y con esa locura Gente que Vieron Al inicio O sea Venían como 20 personas Es una locura Las partes La adrenalina Que se siente Es muy bacana O sea Hay muchísima gente Bueno Acá a la izquierda Se tragó las minas Uno Así que pues Aprovechamos ahí Arrucharle enseguida Y pues era un Como es que Se me olvidó El nombre Un capitán Y pues Tumbamos aquí A Andy Bastante bien Ahí Como ven O sea Esto estaba Todo bulleado No sé Si solo me pasa A mí Esta mina Ahí Toda bulleada Ahí Todo raro Bueno Acá lo rematamos De lo lindo Así Bien Bien Nuestra cuarta Kill Super bien Bueno Acá O sea Mi error Fue alborotar A estos tres Acá Vea Yo le disparo A esta aurora Y cuando me di cuenta Que son los tres De una Comenzaron bien agresivos Y yo Corre perra Corre Porque realmente Venían los tres Una locura Rusiar Y acá realmente Andaba todo Lento Todo tosco No andaba jugando Pues al tope Realmente andaba Como muy Muy lento La verdad Teníamos la aurora A la izquierda Teníamos O sea Uno contra tres Realmente Creo que Pude haber hecho Más La verdad Pero pues La manqué Demasiado Acá Así que pues Ya les voy a mostrar Porque realmente Bueno acá se tragó Las miras Y vean Este error No sé Ahí vea Sin querer Disparé un RPG Ahí Menos mal Recargamos De una Y boom De una Explotamos Al joker Así que bastante Bien Acá nos llegó Este espectro Pero nos dejó A nada De vida Pero a él También lo dejamos A nada De vida Y lo hicimos Tirar Pero bueno Acá llegó El Iron Man Parecían hormigas Llegando uno Tras de otro Bueno acá Realmente El tipo Me escuchó Que pues Matió el botiquín Y pues No lo logré Cancelar A justo Tiempo Y pues Con el derrape Pues me mató Aquí el buen Esteban Así que Si me está Viendo La buena Parceritos Pero igual Se les murió El joker Así que nos hicimos Cinco Que están En ese inicio Bastante Bueno Ahí Pero bueno Parceritos Ahí lo reportamos Mentira gente Bueno Acá estamos En otra Caídita Igualmente En granja Que realmente Ustedes saben Que yo Suelo ser Full granja Se me estaba Buggeando Feísimo O sea No sé Si se alcanza A ver Bueno Acá está Casaviento Me olvidan Los nombres La mandamos A dormir Ahí bastante Rápido Y sencillo Y acá Teníamos El otro Detrás del carro Y pues Era el compañero Este Tenía como Una franco Pero bueno Andaba como Muy lento Pues a franco La verdad Pues lo mandamos A dormir De lo lindo Así que Bastante bien Acá llegó Un tipo Super atrevido Que no deja Ni lutear Y Reventó Toda la armadura Y vean Y vean Esta locura Cuando yo Me estoy Curando Lo veo Ahí invisible Y Uy Que está Pasando Acá Porque realmente No lo Escuché O sea Como les digo Me está Buggeando Demasivo El sonido Bueno Aquí lo Alcanzamos A rematar Y pues Le tiramos Una granadita Para rematarlo Y que vaya Y que vaya a dormir Porque Por andar Es que llegó Ahí muy rápido La verdad O sea No me había dado cuenta Y bueno Acá queríamos Carroñar El bolsito Pero pues No logramos Hacer Mucha cosa La verdad Así que Pues bueno Aquí estamos Aguantando Lleganos Tres kills Estas caídas Engranjadas Son muy buenas Ya que realmente Te ayudan a mejorar Demasiado Y igualmente Pues Casi siempre Suele venir El menos Treinta Y cositas Así Si sale vivo Es una locura La verdad Pero si no Pues bueno Acá quemamos A este capitán Bastante bien Y bueno Acá el tipo Tenía la altura Así que Pues no tenía ventaja Pero pues Acá lo mandamos A dormir Bastante Sencillo Con la MK Que está rotísima Bueno Acá nos encontramos A otro Y lo quemamos Bastante bien Bueno Aquí pues Error de No me había ni visto Este bolsito Como les dije Ya después De las 5 kills Comienzan puro O sea Les voy a mostrar Para que vean Aquí Los próximos Dos kills Eran bolsitos Vean Esto se había trabado Aquí La había Nos atamanqueado Con un bot Pero bueno Dos kills O sea Después de las 5 Aquí El resto Son puros Bots Por eso No me gusta Traerles partiditas Al canal Por lo mismo Da pereza Como que Traerles Matando Botsitos No sé No sé Si quieren Que les traiga Matando Unos Botsitos Ahí Así que Pilas Ahí Bueno Acá me llegó Otro Botsito Si ves Que literal Los bolsitos Llegan A ti Así que Por eso No me gusta Mucho Y solo Lo único Emocionante Son los inicios De partida Bueno Acá les voy a mostrar Esta masacre Que me hicieron Acá Que vamos A esta 0 Bastante bien Pero bueno Lamentablemente Fue un final Bastante Me confié Mucho La verdad Mi error Fue quedármeles Ahí disparando Como tonto Y Vean Mi error Aquí No sé Ni como La tumbé Pero la alcanzamos A tumbar Parcero Tumbamos a Carolina Y pues Había alcanzado A activar La habilidad Y pues Nos había dejado Un tiro Y literal Pues acá Realmente Me pegan Una masacre Pero Brutal Bueno Parceritos Eso ha sido Todo el videito Por el día de hoy Ahí los dejo Para que vean La masacre Que me hicieron Y espero Que les haya gustado Y llegaron Hasta aquí No olviden Dejar su live Así que La buena Parcerito Y los dejo Con ese Triste Final La buena Parceros BUD Viral Pris Arribal Parcerito Gritarito Rit Quilla Avil Arribal Vosure 14 Arribal Parcerito H ridguy Parcerito Gracias.